hola amigos que tal hoy nos toca compartirles los estrenos de max para el mes de agosto recuerda que los estrenos programados del mes están sujetos a modificaciones pero suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones además si quieres más información del mundo de las series y películas te invito a seguirnos en facebook e instagram soy enrique y sean bienvenidos a este nuevo vídeo comenzamos con los estrenos con fecha confirmada el 2 de agosto tendremos la película de trama la última sesión de fraude explora la relación única de fraude con su hija lesbiana anna y el romance poco convencional de lewis con la madre de su mejor amigo la película entreteje pasado presente y fantasía también tendremos la película animada de aventura y comedia del 2023 patos una familia de patos abandona la tranquilidad de su estanque de nueva inglaterra para visitar jamaica sin embargo la aventura da un giro inesperado cuando se pierden en la ciudad de nueva york pasando al día 5 de agosto llegará a la miniserie de trama y romance el tatuador de oswitz la lee se enamora de su compañera prisionera quita en el campo de concentración bajo la constante vigilancia de un volátil oficial nazi que deciden sobrevivir ayudándose mutuamente el 7 de agosto tendremos la película de comedia y romance del 2007 letra y música protagonizada por el día 9 de agosto y tendremos la película de fantasía y comedia del 2024 guns buster apocalipsis cazafantasmas después de los eventos de oklahoma el equipo de cazafantasmas regresa a donde comenzó todo nueva york la historia de la familia spendler continúa con un nuevo grupo de cazafantasmas el día 11 de agosto tendremos la tercera temporada de la serie original de drama y economía industria continuando con el 15 de agosto tendremos la serie original de drama biográfico maxima el 16 de agosto tendremos la película de terror y fantasía del 2024 aguas siniestras rey es un deportista profesional que se retira a causa de una enfermedad compra una casa con la esperanza de usar la piscina para rehabilitarse y que sus hijos disfruten en ella sin embargo descubren que en la vivienda mora una entidad espeluznante seguimos con la película de drama del 2024 ángeles inesperados una peluquera en apuros se encuentra un propósito en la vida cuando conoce a un padre viudo y a sus dos hijas con su hija menor gracias gravemente enferma a la espera de un trasplante de hígado la mujer reúne a toda una comunidad para ayudarla no dormí pensando en elaborar una nota de prensa para recaudar donaciones de corporaciones sonríe salvaremos a esta niña me escucha necesitamos muchas palabras y porque puedo ganar una nota de prensa para recaudar la película de acción y aventura de los 24 furiosa la joven furiosa es arrebatada del paraje verde de las muchas madres por una horda de motociclistas el señor de la guerra que dirige su grupo se enfrenta a otro tirano mientras tanto furiosa aprovecha la batalla para intentar volver a cazar volver a casa soy curiosa el ángel desalmado pasando al 21 de agosto tendremos la película de crimen y drama de 1973 min streets protagonizada por robert de niro la película de comedy romance de 2008 quiero robarme a la novia además de las temporadas de la serie de drama criminal mexicana rosario tijeras y la película de terror y acción del 2007 resident evil 3 la extinción el 25 de agosto llegará a la serie original de drama y acción ciudad de dios la lucha no para la trama se desarrolla a principios de la década de los 2000 cuando la salida de prisión de un joven narcotraficante vuelve a poner a ciudad de dios en disputa el 28 de agosto tendremos la película de terror y misterio del 2017 feliz día de tu muerte y por último el 29 de agosto llegará a la cuarta temporada de la serie de western drama walker y estos son los estrenos sin fecha confirmada en este mes llegará a la película de terror sobrenatural del 2024 tarot de la muerte la película de terror y fantasía del 2024 observados protagonizada por dakota fanny y por último la película animada de comedia y aventura del 2024 garfield fuera de casa estos son los estrenos relevantes de max para agosto comenta tu estreno más esperado de este mes y recuerda que también hacemos vídeos de estrenos y sugerencias de todas las plataformas streaming no te olvides apoyarme suscribiéndote al canal y deja tu like si esta información te resultó útil eso fue todo nos vemos hasta la próxima chau chau